Hemos dedicado toda una vida a informar, a comunicar, a compartir, a hablar, a escuchar, a influir, siempre generando diálogos y contenidos de valor. Grupo Fórmula, siempre transmitiendo de viva voz. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. Este fin de semana se ha anunciado, usted lo ha escuchado en las frecuencias de Radio Fórmula, esta convocatoria para una consulta ciudadana. Los temas, entre otros, la reforma energética, que tanto se ha polemizado, el PRD hará esta consulta, se ha organizado, y pues estaremos ya platicándoles el lunes de cuál fue el resultado y el reporte de todo esto. Tengo al secretario general del Partido de la Revolución Democrática, ¿lo dije bien? Sí, señor. ¿Sí? ¿Secretario general? Secretario general del PRD. Emodio Velázquez, qué gusto saludarte, Emodio, bienvenido. ¿Cómo estás, Marco? Saludarte con mucho gusto, saludar a tu amplio auditorio y siempre en casa, me siento cuando vengo aquí contigo. Muchas gracias, bienvenido, es tu casa. Polémico, ¿no? Este tema donde han salido, por supuesto, pues ya versiones. Está la propuesta federal, está, por supuesto, su propuesta o las declaraciones fuertes de Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, una que tiene también mucho valor, que es la de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es un tema que hoy no es para menos, ¿no? Hoy el poder analizar con profundidad cambios en el sector energético, no solamente en el sector energético, sino también en el aspecto fiscal en el país, pues requiere de análisis, requiere de realmente sacudir los intereses particulares y entender que hoy lo que necesita el país, sí son reformas con profundidad, pero que hay que dejar con mucha claridad el cómo vamos a una reforma con profundidad, mi querido Marco. Entonces, hoy el tema energético requiere de que haya un análisis a conciencia de que podamos mirar que el producto de la venta del petróleo, que es el principal activo y el producto principal que desarrolla la economía en el país, porque de ahí se genera el presupuesto de egresos de la federación de la venta del petróleo y, por supuesto, los grandes excedentes que existen cuando el presupuesto es muy bajo y se amplía el precio de acuerdo a los estándares internacionales. Pero creo que hoy requiere de entender que el país requiere de una reforma, el PRD no está en contra de modernizar Pemex, de poder garantizar que a las familias mexicanas les llegue el costo de la energía eléctrica. Aquí en Guerrero es una calamidad lo que vivimos, el costo de la energía eléctrica que llegue más barato a los hogares el gas y que esto parte de hacer una reforma energética de gran calado. Pero hay dos caminos, mi querido Marco. El camino de la privatización, que es lo que está presentando el Poder Ejecutivo Federal y, por supuesto, el partido en el gobierno federal. Otra propuesta que hace el PAN, similar, y la propuesta que hace el PRD, donde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no ha defendido en este momento solamente esta reforma, que no va a ser una reforma constitucional donde se pierdan las condiciones de respeto a la soberanía nacional, sino que lo que queremos es que no se privatice, que sí se modernice, pero que sea en base a la eficiencia presupuestal, que sea en base al poder dejar de lado la corrupción y las corruptelas que se vive en Pemex y que haya una suficiencia administrativa y financiera en Pemex, porque hoy depende, Pemex depende del gobierno federal y Hacienda y eso orienta a que hoy haya un descontrol y ejercicios de recursos que se ejercen de manera discrecional, mi querido Marco. Más allá de las posturas, porque la de Andrés Manuel es muy clara. A veces tanta información termina en desinformación, ¿no? Sí, yo creo que hay que dejar muy claro. Nosotros vamos a una consulta ciudadana, nosotros queremos legitimar una propuesta que tenemos en la mesa del Pacto por México. Hoy Jesús Zambrano preside esta mesa rectora del Pacto por México. Que incluso hoy en medios nacionales la avala y respeta y más en la reforma educativa, ¿no? Por supuesto, la reforma educativa ahí está encaminada. Nosotros estamos a favor de que se atienda en las leyes secundarias, lo que hoy este movimiento, un gran movimiento del Magisterio se está dando. Hay voces en favor, hay voces en contra, pero creo que hoy tenemos la obligación en el PRD de atender esta situación y los legisladores lo tienen que hacer y en el Pacto por México debe de exigirse al gobierno federal y a los actores políticos que atendamos. Así como tenemos que atender, Marco, el tema del desarrollo de la reforma energética. O sea, nosotros estamos en contra de que se reforme el artículo 27 y 28 constitucional. Creemos que debe de acabarse con las corruptelas y la falta de transparencia en Pemex y con eso nos garantiza que hoy haya recursos para poderse ejercer en exploraciones profundas, en recursos millonarios para poder generar la modernización que es necesaria y este camino de la privatización de ninguna manera lo podemos permitir. Si no, vamos a hacer a nuevas familias ricas y las más ricas del mundo, que es una incongruencia en este país. Habemos o hay millones de pobres en el país, siete millones de pobres con pobreza alimentaria y que eso es una gran desigualdad que existe, Marco. ¿En qué consiste esta consulta? Esta consulta consiste en seis preguntas que van no solamente en qué opina la sociedad en la reforma fiscal o en la propuesta que se está haciendo de la reforma fiscal. ¿Será de opciones o también...? En el tema de la reforma hacendaria. Nosotros, como PRD, por supuesto, estamos abrazando esta consulta. No la organiza el PRD porque perdería legitimidad. La organiza una asociación civil que se llama Alianza Cívica y ellos son los que van a estar vigilantes del procesamiento de la consulta en la transparencia de los resultados donde más de un millón y medio... ¿Algunos anuncios dicen PRD, eh? No, dicen porque nosotros estamos promoviéndola. No la estamos organizando, que quede claro. Nosotros promovemos una consulta. Promovemos ante la sociedad que vayan los ciudadanos que participen, no solamente los militantes del PRD o de la izquierda, porque necesitamos... Es abierta, entonces, completamente. Por supuesto, abierta a toda la población. ¿Edades? Edades. ¿También? Los que tengan credencial de elector, porque les van a pedir que prueben su mayoría de edad, pero por supuesto también esto nos va a permitir legitimar en todos los... en el Parlamento, por supuesto en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en todos los foros, en la mesa del Pacto por México, incluso nosotros estamos solicitando que se pueda revisar el seguir en el Pacto por México si hay un mayoriteo como que el que se pretende dar en el Congreso Federal con el PRI y con el PAN en contra de una gran movilización, no solamente ciudadana en las calles, sino también una defensa en el Parlamento claro y preciso y contundente, defendiendo una postura, mi querido Marco. ¿A partir de qué hora, en dónde van a estar ubicados, entiendo, estas casillas o módulos? Se van a instalar 300 mesas receptoras en todo el Estado, en todos los municipios, las cabeceras municipales, los zócalos. Habrá municipios donde se concentra la mayor población, como el caso de Iguala, Chilpancingo, Siguatanejo, Acapulco, donde se instalarán un número mayor de mesas receptoras. El caso de Acapulco, de manera muy particular, se van a instalar 35 mesas receptoras en todas las plazas más nutridas, donde hay mayor presencia poblacional, la Zapata, Renacimiento, Coloso, Colosio, por supuesto, en todas las colonias populares, donde serán 35 mesas, donde pedimos a la sociedad que vaya, participe. ¿Cuántas personas esperan masones? Pues esperamos que aquí, en Acapulco y en Guerrero, podamos tener más de 130 mil, aproximadamente 30 mil participantes en la consulta. A nivel nacional se pretende un millón y medio de ciudadanos consultados y de ahí, bueno, pues daremos a conocer los resultados de esta consulta. ¿Cuándo más o menos? Pues esperemos que el domingo es la consulta, primero de septiembre, una fecha importante, donde se dan muchas cosas y muchos acontecimientos, incluso un día antes estaremos en el Zócalo Capitalino, en un movimiento que hará y encabezará el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México y, por supuesto, el defender en esta consulta un punto de vista de muchos ciudadanos que esperemos participen y legitimen esta posición, no del PRD solamente, sino de muchos ciudadanos que creemos que es la mayoría de los mexicanos, que queremos que Pemex siga siendo de México y de los mexicanos. Entonces, nuevamente, Evodio, agradeciendo esta oportunidad, a partir de las 7 de la mañana dijiste, no, de las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde estarán las mesas receptoras en función y tendremos, yo estoy muy seguro, que en Acapulco y en Guerrero una gran participación de ciudadanos e invitarles nuevamente mi querido Marco. No sé, en un momento me gustaría invitarte a que en el momento que tengas los resultados o una evaluación general nos la pudieras compartir. Invítame, con mucho gusto yo estoy aquí, pues sin duda alguna. Que lo agende Carla de una vez. Por supuesto, Carlita, échale el lápiz ahí. No, yo creo que hay que ponerlos ante el escrutinio de la sociedad, mi querido Marco. Hoy es importante el que podamos defender nuestras... Y sabe la realidad de la encuesta, no, no, que no sea un manipuleo, no. Hoy lo que más importa es que haya un posicionamiento de uno u otro partido y que lo defendamos con argumentos, ¿no? Y que esos argumentos tengan claridad en esta defensa de posiciones. Reitero, el PRD está de acuerdo que se modernice, Pemex, que se modernice la Comisión Federal de Electricidad, que podamos tener hoy y será una lucha constante que vamos a tener en el Partido de la Revolución Democrática y tenemos que buscar todos los ciudadanos para que bajen los precios del gas, los precios de la energía eléctrica. La energía eléctrica, sí. Y por supuesto garantizar que el producto más importante que le da equilibrio financiero y económico al país, que es el petróleo, no permitir que lo privaticen porque a rato vamos a seguir teniendo pues a los más ricos del mundo y millones de pobres, mi querido Marco. Y eso creo que no es igualdad y no es parte de la democracia. Estarán muy pendientes. Por supuesto, Marco, aquí estaremos. Gracias, gracias a la convocatoria, Evo Odio Velázquez, secretario general del Partido de la Revolución Democrática. Grupo Fórmula, líder en talento. Grupo Fórmula, talento en vivo más que nadie, ese es nuestro Fórmula. Siempre transmitiendo de viva voz.